Hola amigos, Joe Biden renuncia a la candidatura para ser presidente de reelección en Estados Unidos y postula a Kamala Harris, su vicepresidenta. ¿Qué opinan de esto? Bueno, creo que es la única candidata realmente del Partido Demócrata, quien es 150, en crisis total, que puede competir con Donald Trump, el cual realmente creo que ya es presidente de los Estados Unidos. Mucha gente dirá, no, no es así. Bueno, lo creo yo, para mí. ¿Qué piensan ustedes? Era la hora. Este señor se demoró mucho en renunciar. Ahora están pidiendo la renuncia como presidente. Le quedan como más o menos unos 6, 7 meses para terminar su presidencia. ¿Qué piensan de renunciar también como presidente? Es que realmente Joe Biden hace tiempo se está haciendo las cosas muy mal. Confundió en la última reunión que hubo con el señor Zelensky, lo confundió a Zelensky con Vladimir Putin. Ha confundido a muchas personas más. Ha dicho realmente muchas cosas que no debería decir. Parece un androide. No ha hecho nada. Y realmente la crisis del Partido Demócrata está realmente terrible, terrible. No hay nadie que salve esto. Nadie lo salva. Y le habían pedido. Es que también hay otra cosa. Mucha gente dice que lo hizo por el país. No, no lo hizo por el país para mí, creo yo. Muchos inversionistas, gente, donantes, habían más de 90 millones de dólares. Guardaba, platica que los donantes querían dar para la campaña a los demócratas que dijeron que si él le renunciaba, esa plata no la daban. Entonces el Partido Demócrata, ¿qué tenía que hacer? Decirle a Biden, renuncie, renuncie. Usted no es capaz, es incapaz en este puesto. ¿Qué piensan ustedes? Debe renunciar. Debe renunciar también como presidente y dar un paso a un costado. Dejar a Kamala Harris que termine la presidencia y que se postule también como candidata contra Donald Trump. Donald Trump creo que la tiene ahorita mucho más fácil. Mucho más fácil. No hay rival. No hay rival. Y después del atentado terrorista, mucho menos va a haber rival. La única forma es que lo maten. De resto, este tipo creo que es el próximo presidente de los Estados Unidos. Su segundo mandato. Bueno, ¿ustedes opinen? ¿Qué piensan? Bien hecho lo que hizo el señor Joe Biden. Yo creo que lo tenía que haber hecho hace mucho tiempo. Y Kamala Harris está a la altura para ser la próxima presidenta de Estados Unidos. La primera mujer a ser presidenta de Estados Unidos y de color. ¿Qué piensan ustedes? ¿Le puso esto bueno? Ustedes dicen, opinen, opinen. Eso está interesante. Y compartan.